El municipio de Quito ya no recibirá la obra del metro el próximo 31 de marzo, como se lo venía anunciando por parte de las autoridades municipales. Se lo entregará seis meses después. La obra en su totalidad estará lista en octubre del 2021. Indudablemente esto va a generar un retraso en la operación comercial del metro, que en el mejor de los casos estará a fines de este año o inicios del próximo año. Según este informe realizado y presentado por la nueva gerencia de la empresa Metro, algunos frentes de trabajo registran retrasos, y esa sería la causa del movimiento de la fecha para la recepción de la obra. Por ejemplo, en la loza de cierre de fondo del Saco El Abrador, en la reurbanización del Parque Tortuga de la estación Jipijapa, en el acceso 1 de la estación Universidad Central. También está pendiente la finalización e iluminación en las bocas de acceso y la instalación de los equipos de recaudo. No, no corre ningún riesgo. La obra no se va a recibir en su totalidad. Se va recibiendo el túnel, se va recibiendo los vagones, se va recibiendo el sistema eléctrico, se va recibiendo el sistema de telecomunicaciones. Según la actual gerente del Metro de Quito, la obra registra un avance del 98%. Se estima que a partir de marzo se continúe con los detalles en obras que faltan, pero a la par se cumplirán otros procesos. Estos hitos que todavía deben ser solventados son parte de la entrega a recepción definitiva. Una obra de este calibre no puede simplemente cerrarse en una fecha, sino que se deben programar ciertas actividades de cierre, que son las que se tienen previstas hasta el mes de octubre. De la mano, además, como una de las actividades pendientes, es la instalación de los equipos validadores de recaudo, que se tiene previsto precisamente para el mes de octubre. Por su parte, Edison Llanes, quien gerenció la empresa hasta el pasado 12 de enero, aseguró que si bien el Metro registra estos requerimientos y retrasos, la obra podría estar lista para el público en 2022. Lo más probable es que tengamos Metro en el 2022. Lo dije el año pasado. Hoy se está un poquito ratificando este proceso. A estos retrasos se suma que aún la obra del Metro no tiene ni modelo de operación, ni operador, ni tampoco hay fecha para que se reúne el directorio, que es el encargado de tomar estas decisiones. Helen Quiñones, 24 horas.